¡Hey! ¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Yo soy Kiositoi, ella es Noe, y estamos en un nuevo video para el canal. ¡Venga! Bueno, chicos, hoy vamos a estar reaccionando a algo que me habían pedido bastante, ya tienen tiempo queriendo lo hacer, bueno, no sé cuánto tienen en realidad. Bueno, chicos, vamos a ver este video, obviamente un homenaje, dice Messi es un extraterrestre. Bueno, bueno, como Wisin y Yandel. Así que, nada, chicos, vamos a comenzar con esta reaccioncita, a disfrutarla, a verla, a mí me encanta ver los homenajes cuando se los merece la persona. Y obviamente que se los hagan en vida, porque luego se los quieren así, ya que se murieron, ya no los ve él. Ya, ya no los ve, más vale en vida, chicos. Así que si me quieres un homenaje, háganmelo en vida. Y nada, chicos, vamos a comenzar con esta reacción y pues, si venga. Es la primera vez en más de medio siglo que se habla de ovnis aquí en el Congreso de Estados Unidos. Dicen que en Estados Unidos se ven extraterrestres. Ya lo creo. La primera vez lo vieron dando vuelta un partido de tiro libre en el minuto 93. Por cierto, si no se ha suscrito a mi canal o no sabes qué, pero tengo la reacción en el canal, puedes ir a verla todos los partidos del Miami aquí conmigo. Y uno lo volvieron a ver hace unas horas, metiéndose en cuantos, con un tiro de otra galaxia. Es un fenómeno sobrenatural. Otros dicen que lo vieron en pleno supermercado. No lo podían creer. Viste el hijo de Messi pidiéndole si le compraba un cereal y diciendo, el hijo de Messi pidiéndole un cereal sabiendo que tiene todo el dinero del mundo. O sea, que así que lo educa bien, pues, porque para decirle, ¿me lo compras? Sí, en vez de agarrarlo y llevarlo al carro. El dinero lo tiene para comprar hasta el supermercado si quiere, completamente. Otros dicen que lo vieron en pleno supermercado. Ahí está. No lo podían creer. Aseguran que se mueven de manera extraña. Aceleran a toda velocidad. Parece ciencia ficción. Y estos casi se mueren. Apenas entraron lo tenían a tres metros. No. Cada vez que lo ven pasar, la gente se desespera. Saca el celular y lo filma. Lo filmaron caminando por la calle, arriba de una nave, volando por el aire. Con poderes del más allá, es una locura. En Estados Unidos no paran de vender camisetas del extraterrestre. No sé. Es como si nunca hubieran visto uno. Esa cara de Beckham diciendo... Como si nunca hubieran visto uno. Diciendo... Es un cabrón. Esa cara es diciendo de... O sea, y Beckham era un buen jugador, déjame te digo. Era un jugadorazo que a mí me tocó disfrutarlo mucho en el United. No tanto, pero... Pero esa cara, chicos, de decir... Ese güey es otro de otro mundo. Él mismo lo está diciendo, es esa cara. A mí me da curiosidad de que si él quiere entrar a la cancha y jugar con él. Si quiere, puede. Para mí... Si quiere, se ficha y ya. Pero creo que la esposa no lo deja. Ah, pues no sé. Pero yo creo que si quiere, entre y se ficha. Es su puto equipo. Si yo fuera Beckham, honestamente. Y lo tengo a Messi. Yo le diría... Che, jugamos un partido. Ya se han de haber echado uno en su casa. Yo diría que sí, pero yo si fuera él, lo haría. Yo también lo haría. Pero yo creo que si esa cara lo dice todo. Sí. Esa cara no sé qué dice. ¿Será que nosotros estamos acostumbrados a los extraterrestres? Ah, mejor dicho. Eso sí se escuchó. Bien argentino decir eso. ¿Será que nosotros estamos acostumbrados a los extraterrestres? O sea... ¿Será que nosotros estamos acostumbrados a los extraterrestres? No, o sea, los extraterrestres. Ah, mejor dicho. Ah, bueno, es el informe, ¿no? Es el de... Con todas las cosas que nos pasan. Las... No sé. Debe ser que nuestro país... No me acuerdo el número. ...es de otro planeta. Sí. Ah, las tres estrellitas. Vamos. No voy a llorar, no voy a llorar. Ya no lloré esta vez, pero... Es que estuvo cortito. No se te penetra tanto en el alma. Simplemente era como un spot bonito de... De los extraterrestres y de la combinación. Porque Messi es muy bueno. A mí me gustó. Y porque en Estados Unidos justo... Anunció extraterrestre cuando Messi llegó. Cuando Messi llegó, claro. A mí se rectiliano. A mí no me la juega. Bueno, chicos. Obviamente, ¿qué les puedo decir? No les puedo decir si les gustó. Porque les gustó. A quién no les gustó el homenaje. A mí me gustó. A todo el mundo les gustó, chicos. Si les gustó, déjamelo saber. Déjamelo saber los comentarios. Nada, chicos. La neta, ¿qué les puedo decir? A Messi no me gustó mucho. ¿Qué decir? Porque ya saben todo. Miami cambió todo. Vos viste, el primer partido, recordamos. Claro, claro. Es verdad. Los primeros 40 minutos, Miami era un equipo. Después de que entró Messi, Busquets fue otro equipo. La neta. Y ahora es otro equipo. Yo creo que Messi le está dando las claves Barcelona-Nix. Lo siento que le dice al... Los secretos. Le dice, es que ir a la huella, ya en el Barça... Vos te pones allá y haces lo que se quiere. Tú lo esperas. Dice a este, al... ¿Cómo se llama el negrito este? Martínez. No, no, ese es el delantero. El defensa, el defensa, el defensa. Ah, eh... Este... Tomás Miller o cómo? Kamao Miller. Kamao Miller. Kamao Miller le dice tú. No, quédalo, quédalo. Yo creo que ahora sí le he dicho porque ahorita el cambio es muy drástico. A ver. Es lo más loco que me sé para los números de los jugadores. Sí, ya no, como que Taylor, Arroyo, Martínez, este... Kremashki. Bueno, los dos. Alonso. El, este... Alonso. ¿Qué? ¿Quién es Alonso? No sé por qué mi creencia se fue Alonso. ¿Quién será Alonso? Esa es la pregunta, chicos. ¿Quién será Alonso? Eh, porque me acordé de España. Creo que voy a terminar. Voy a cortar, chicos, y voy a platicar a ver quién es este Alonso. Claro, claro, que... Y nada, chicos. Nos vemos en la próxima. Y recuerda, Panamá, México. Chau, chau. Si os quiere un momento en el show, adiós. Alonso. Chau.